Bueno, vamos a ver, Ricardo le voy a dar click, voy a dar click a esto, que bien, Facebook, ¿dónde está? Más arriba, más arriba, aquí, right, xdi, dar click en el primer enlace, Aquí está, right, txd, y tiene 666, miren, 666, Oh, Dios, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Virus. ¿Qué? Virus. Dios. No, porque Aparecía Aparecía en Facebook Dios